El te da su amor, tu duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cindera, él es tanto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tú serás la Cinderella Él es tanto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imaginan ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Y aunque te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura Él te da su amor, tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer Ay Ay